La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavires, tenía una fiscal que hacía de ojos y oídos de su organización criminal en el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, de acuerdo con la tesis del referido grupo de fiscales que lidera Marita Barreto. En la resolución que autoriza el allanamiento de inmuebles a la que excedió Infobae Perú, se revela que el fiscal Guillermo Luis Vicente Silva Loli ingresó al equipo especial a través de Claudia Ruiz Mesías, compañera de promoción de universidad y esposa del fiscal Ricardo Dulanto Isla, quien es cercano a Benavires. Antes de que Silva Loli sea nombrado en el grupo de fiscales de Marita Barreto, recibió la llamada de Dulanto Isla. Luego, según la fiscalía, Silva Loli fue entrevistado por el mismo Marco Guamán y la fiscal Karina Quineche Flores, quien aparece en el mensaje de Benavires. En el encuentro, Silva indicó que tenía conocimiento por Ricardo sobre los deseos de las altas esferas del Ministerio Público. El 24 de noviembre, el fiscal Marco Guamán, quien fue recientemente removido por Juan Carlos Villena, convocó al fiscal Guillermo Luis Vicente Silva Loli a su despacho. El motivo era solo uno, que le informe sobre Marita Barreto. Luego, el 26 de noviembre, luego de que Patricia Benavires tomara conocimiento de la inminente operación Valkiria V, el fiscal Ricardo Dulanto llamó Guillermo Silva Loli para obtener más detalles del caso. Los allegados de Patricia Benavides no tomaron muy bien que sus ojos y oídos en el FICOP haya firmado el comunicado del 27 de noviembre a favor de Marita Barreto, quien para ese día ya había sido removida por la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. La esposa del fiscal Ricardo Dulanto se comunicó vía telefónica con el fiscal Guillermo Loli Silva para comunicarle que su cónyuge estaba molesto, ya que lo consideraba un traidor por haber suscrito el pronunciamiento. Es entonces que la esposa de Ricardo Dulanto le dice al fiscal que si lo llaman a declarar que diga que solo cumplía con su trabajo y que solo seguía las órdenes de Patricia Benavides. ¿Y tú qué opinas sobre Patricia Benavides, la cual tenía un fiscal topo en el equipo especial de Marita Barreto? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!